A continuación, programa especial. Aprendo en Casa. Un programa del Ministerio de Educación. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Yo ya estoy listo para aprender, espero que ustedes también. Y no te olvides de ingresar a nuestro portal de internet para reforzar todo lo aprendido dentro del programa. Seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. Ahora entramos al segmento de comunicación y lenguaje. Es por eso que hoy nos acompaña Mara Elisa Aguayo. Mara Elisa, un placer tenerla por acá sobre qué vamos a platicar hoy. Pues vamos a seguir con el tema de la comunicación. Y es que todos los seres humanos necesitamos comunicarnos y tenemos esa necesidad de transmitir lo que pensamos, lo que sentimos o incluso de nuestros proyectos, de qué es lo que queremos hacer. Claro. Y en esa comunicación hay dos modalidades. Una es la lectura y la otra es la escritura. Pero hoy nos vamos a enfocar únicamente en lo que es la lectura. En la lectura. ¿Te gusta leer, André? Me gusta leer. Yo creo que independientemente a veces, si tal vez nos gusta o no nos gusta, creo que todos los días practicamos la lectura. Exactamente. Y es que si no leemos, no tenemos la información que viene de afuera. Claro. Y eso es un punto importante. La comunicación es de dos días. Uno da y el otro recibe. Pero en el caso de la lectura, solo estamos recibiendo la información. Y en la lectura, pues están muchos tipos de textos. Los científicos, los informativos, los narrativos, que son los más emocionantes quizás. Y bueno, algunos prefieren los narrativos, por ejemplo, pero hay quienes dicen, no, a mí me gusta investigar sobre la genética, sobre biología, etc. Y eso va a depender mucho de la necesidad de la persona o también de los gustos que tengan las personas. Por ejemplo, a mí me gusta leer, en algún momento estoy leyendo una obra de ficción, pero también leo algo de investigación, por ejemplo. Entonces, ir variando. Yo soy de las personas que leen al mismo tiempo varias cosas, ¿verdad? Y así voy cada día, porque eso es importante, leer cada día. Ahora bien, ¿cómo hago yo para seleccionar ese texto? ¿Qué voy a leer hoy? Porque es importante leer todos los días. ¿Qué voy a leer hoy? Bueno, depende de mi necesidad. Por ejemplo, si me dejaron hacer una investigación sobre el proceso de que viven los seres humanos para reproducirse, podría ser un ejemplo, entonces voy a investigar. Voy a ir a un texto informativo o científico para que me explique. Pero, ¿qué si un día digo, no, me quiero relajar, quiero leer algo interesante, algo que me guste? Entonces, tal vez voy con algún tema de narración, ¿verdad? Y si hablamos de narración, en esa misma narración hay otro gran grupo de lecturas, ¿verdad? Pero no ese es el tema de hoy. Entonces, cuando nosotros vamos a seleccionar, depende mucho de la necesidad que tengamos de conocer la información o de lo que querramos tener en nuestro conocimiento. Ahora, hay ciertos beneficios que nosotros encontramos cuando leemos, porque no solamente estamos leyendo por leer, sino que tiene un beneficio para nosotros como personas. Primero, bueno, la información que viene de afuera me queda a mí. Uno se queda con información. Exactamente, y entonces vas conociendo. Por ejemplo, si tú lees el periódico, estás conociendo todo lo que está pasando en nuestro país. Y que debiera ser una costumbre diaria, que nosotros estemos enterados de lo que pasa en Guatemala y lo que pasa alrededor del mundo. Otro beneficio es que tenemos un mejor vocabulario para tener una conversación, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando, como nosotros ya hemos leído, tenemos más temas para hablar, podemos expresarnos mejor. Y un punto que es valiosísimo y que tal vez no muchos toman en cuenta es la parte de la ortografía. Es increíble. Si uno va a las redes sociales, ve unos horrores exagerados. Ya no errores, sino que horrores, ¿verdad? Exageradamente espantosos. Y entonces los maestros morimos a leer eso. La lectura nos ayuda a mejorar nuestra ortografía. Cada vez que nos... No es que tengamos que hacer planas de una regla ortográfica, sino que el cerebro va adquiriendo toda esa información. Y la parte visual es muy importante para la ortografía, no tanto que tú te aprendas las reglas ortográficas. Entonces, mientras más lees... La práctica. Exacto. Tu cerebro va asimilando y ahí se va creando esa información. Y automáticamente uno sabe cuál va a ser con doble L, cuál va a llevar tilde, cuál no va a llevar tilde, etc. Y la manera de expresarnos va a ser mucho mejor. Entonces, si vemos, Andrea, la lectura nos trae muchísimos beneficios. Entonces, yo creo que todos ahorita van a decir, tantos beneficios me traen. Entonces, voy a ponerme a leer una vez. Definitivamente, y es que uno al leer también, como usted decía, va mejorando en la ortografía, por ejemplo. Pero también entran otras características, como por ejemplo, uno amplía su vocabulario también, porque muchas veces uno lee y hay una palabra que tal vez no entiende. Entonces, ¿qué hace? Rápido va al diccionario o buscamos qué significa esa palabra. Exacto. Y como es algo nuevo que uno va adquiriendo, se le queda en la cabeza. Y ya va con su familia y mira, ¿sabes qué es tal cosa? Ah, no, contame qué es. Ah, pues es esto y esto y esto. ¿Y dónde lo viste? Ah, es que estaba leyendo. Entonces, eso ayuda mucho también a ampliar nuestro vocabulario, a mejorar nuestra ortografía y al final de cuentas también a tener una mejor comunicación, porque como usted dice, a veces en la comunicación vamos a poder usar palabras que tal vez antes de leer no las teníamos y que gracias a la lectura las pudimos adquirir, ¿verdad? Así es. María Elisa, ¿alguna última recomendación que usted le quiera dar a todas las personas que están en casa? Bueno, algo importante es tomar eso como un hábito. Sí, si tú, por ejemplo, haces una acción por 21 días, se convierte en un hábito. Entonces, si tú empiezas a leer todos los días, 15 o 20 minutos, te aseguro que de aquí a 21 días, tú ya eres un gran lector. Y el que tiene la información es alguien que sabe que puede conversar, que puede hacer muchas cosas más, incluso ayuda hasta para escribir. Entonces, yo te recomiendo que leas, busca información. Si te gusta la música, pues ve a buscar de tus artistas y lee sobre eso. Si te gustan las historias, algo más fantasioso, pues ve y busca eso. Sí, están las bibliotecas, pero ahora en este tiempo que tenemos que utilizar el internet, pues también podemos buscar. Hay libros maravillosos. Entonces, es tiempo de empezar a leer, pero ya. Sí, definitivamente. Y lo bueno es que la lectura se adapta a los gustos, ¿verdad? Usted decía, podemos leer cualquier tipo de libro que se adapte a la que a nosotros nos gusta o también a lo que nosotros en algún momento necesitemos. Y eso también nos va a ayudar a realizar más fácil las tareas también, porque muchas veces tenemos que redactar al hacer las tareas. Sí. Y la redacción viene de tener la información y adquirirla para poder plasmarla en una hoja de papel, ¿verdad? Correcto. María Elisa, muchísimas gracias por este tema que hablamos hoy. Es así como llegamos al final del segmento de Comunicación y Lenguaje. Y ustedes, por favor, permanezcan en casa y recuerden que juntos saldremos adelante. ¿Sabías qué? Además de ser el país más plano del mundo, Bolivia tiene una abundante riqueza natural. Posee el desierto de sal más largo del mundo, el Salar de Ayuni. Hola chicos, ¿cómo están? Quiero recordarte y quiero agradecerte porque todos los días tú estás con nosotros aprendiendo desde tu casa. El día de hoy, tú sabes que para llegar a ser un gran profesional tienes varios pasos que seguir. Y en este caso, la matemática te llevará a ti a ser el gran profesional que sueñas ser. El día de hoy veremos división de un polinomio entre un monomio. Primero, tienes que saber y tienes que estar consciente que un polinomio tiene varios términos. Y si dice división, sabemos que vamos a tener que dividirlo por el término que esté abajo. Número uno, acá vemos dos términos. Vamos a hacer esta división de polinomio entre monomio utilizando estos dos términos. Primero, primer término que tienes que saber que vas a separar para poder operarlo. En este caso, primer término, segundo término. Ahora bien, ves en el lado de abajo, tenemos solamente un monomio. Ahora bien, operemos. X a la quinta dividido X al cuadrado. Tenemos signo de más, lo copiamos. Y ahora bien, en este término tenemos X al cuadrado, Y al cuadrado, dividido X al cuadrado. Ya que lo despejaste, recuerda que es muy importante que solamente los elevados vamos a restar. En este caso, vamos a restar 5 menos 2 nos da X al cubo. Copiamos su signo y colocamos ahora. Tú sabes que X al cuadrado menos X al cuadrado, solo lo vamos a anular. Muy bien, copias Y al cuadrado. Muy importante, te recuerdo. Tú en el grado de tercero básico viste que hay una ley de signos. La ley de signos te la recuerdo. Más por más da más, menos por menos da más, más por menos da menos y menos por más da menos. Recuerda, signos contrarios se suman, signos iguales se restan. Ahora bien, seguimos acá. Te voy a poner un grado de dificultad un poquito más grande. Recuerda, la ley de signos es muy importante. Y vemos acá. Acá hay un más invisible. De igual manera acá. Signos iguales se suman, pero no podemos colocar aquí su signo. Lo obviamos, pero sabes que es signo más. Ahora dividimos. 12 dividido 6 te da 2. ¿Se acuerda? Primero utilizamos signos, luego números y luego letras para operar un polinomio. En el caso del álgebra siempre va ese orden. Primero, signos, números y letras. Seguimos con letras. Tenemos al cuadrado dividido al cuadrado. Como lo hicimos acá, no la vamos a operar porque quedaría cero. No lo vamos a manchar acá. Vamos con el siguiente término. B a la quinta por menos B al cuadrado. Nos da B al cubo. Copiamos su signo. ¿Pero por qué tenemos que copiar su signo? Porque signos contrarios se restan. Ahora bien, 24 dividido 6 nos da 4 porque nos vamos a las tablas 4 por 6, 24. Vamos ahora sí a las letras. Al cubo menos A al cuadrado. Solo colocamos A. Recuérdate que en álgebra no se coloca el número 1. Vamos con el siguiente término que es B a la cuarta menos B al cuadrado. Nos queda B al cuadrado. De igual manera recordamos la ley. Signos contrarios se restan. Ahora bien, 18 dividido 6, 3. ¿Por qué? Porque 6 por 3, 18. Vamos ahora con la letra. Decimos 4 a la cuarta menos A al cuadrado. Nos queda A al cuadrado. Vamos con el siguiente término. B al cuadrado menos B al cuadrado no se coloca porque quedaría 0. Tu respuesta sería 2B al cubo menos 4AB al cuadrado menos 3A al cuadrado. Si tienes alguna letra, recuérdate irte al álgebra. Ahí tenemos todas las indicaciones necesarias para poder operar polinomios, binomios, monomios. Recuerda cuidar de tu casa, cuidar de los tuyos, pero por sobre todo cuidar de ti. Muchas gracias. Continuamos en Aprendo en Casa. En el segmento de Ciencias Naturales hoy nos acompaña Vicky Juárez. Vicky, un placer tenerla por acá. ¿Sobre qué vamos a platicar hoy? Muchas gracias, André. El día de hoy vamos a hablar acerca de la lluvia ácida. Y que es algo que afecta al mundo entero, ¿verdad? Si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues puede llegar a afectar bastante y negativamente también. Por supuesto. En todas partes donde nos encontremos, estamos propensos a sufrir este fenómeno que es provocado por la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y eso le iba a preguntar, ¿qué es la lluvia ácida? Bueno, la lluvia ácida, como bien decía hace un momento, es un fenómeno como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero que se quedan atrapados en la atmósfera y se condensan y se combinan con la lluvia normal a través del ciclo del agua. Entonces, cuando toda el agua se evapora y sube a la atmósfera, queda atrapada en las nubes. Y entonces, cuando esas nubes tienen contacto con toda esa emisión de gases de efecto invernadero, estamos hablando de carbono, de nitrógeno y de muchos otros gases de efecto invernadero, entonces se combinan. Y cuando se produce la condensación, es decir, que el vapor se convierte en agua, entonces ya cae con un pH distinto al normal. El normal es entre 5 y 7 en la escala de indicador de acidez. Pero cuando se produce este cambio, entonces quiere decir que el agua está más ácida. Y ahora, ¿qué efectos podríamos observar de la lluvia ácida? No vamos a observar que cae y, por ejemplo, derrite las sustancias que conocemos, sino que va a ir produciendo un deterioro en los ambientes que nosotros observemos, sean monumentos, sean edificios, sobre todo estructuras, sobre todo aquellas que tengan un material a base de calcio. Si observamos los efectos que produce la lluvia ácida, tenemos acá, por ejemplo, una concha de mar. Las conchas de mar en la superficie están recubiertas de carbonato de calcio. Este carbonato de calcio, si notas, ya la cubierta de esta concha está muy dañada, se está descascarando. Se está descascarando, ¿verdad? Y esto es producido porque yo he dejado esta concha 24 horas en vinagre. Y eso simula la lluvia ácida. Eso simula la acidez de una lluvia ácida. O podríamos tener el mismo efecto colocándolo en zumo de limón, en jugo de limón. Entonces lo dejamos por lo menos 24 horas y entonces observamos que se está produciendo este fenómeno. Mientras más tiempo lo dejemos, vamos a observar los cambios que se producen en la capa de este material, que es carbonato de calcio. Se está mezclando, se está mezclando con la acidez de la sustancia con la que la estamos combinando y entonces produce este efecto. Se empieza a dañar. Eso ocurre con el mármol, ocurre con cualquier edificio que esté recubierto, por ejemplo, de yeso, de este tipo de materiales que tienden a dañarse muy fácilmente. O sea, gradualmente podemos decir que la lluvia ácida pues sí es bastante dañina para muchas cosas, estructuras, usted lo mencionaba, monumentos, edificios y demás. Además, ¿existe alguna posibilidad que se pueda reducir el efecto que produce la lluvia ácida en el mundo? La única cosa que nosotros podemos hacer es reducir la contaminación. A través de la reducción en la contaminación ambiental podemos observar mejoras en los ecosistemas vivientes y tenemos que pensar que la lluvia ácida no solamente afecta a las estructuras, sino también afecta al ecosistema, sean plantas, sean animales, también acidifica las aguas dulces de los ecosistemas acuáticos y recordemos que todas estas conchas y moluscos viven en el océano, viven en el agua y ahí se producen también estas reacciones químicas. Se liberan entonces iones en el agua que acidifican las aguas dulces y evitan que se produzca vida en estos ecosistemas. Así que también altera los ecosistemas vivientes. Claro, y por ejemplo, dicen muchas veces que la lluvia ácida también daña la piel. ¿Qué tanto puede llegar a afectar la lluvia ácida? Si vemos que está lloviendo y uno sale, ¿sí afecta mucho la lluvia ácida a la piel del ser humano? Bueno, lastimosamente no hay un factor que nos vaya a indicar mañana va a llover lluvia ácida. Entonces, no sabemos en el momento en el que este fenómeno vaya a ocurrir. Solamente podemos observar las consecuencias a largo y a mediano plazo. No puedo decir el día de mañana va a llover lluvia ácida, así que voy a observar entonces cambios en la piel. Los voy a observar con el paso del tiempo. Y si es una sustancia muy ácida, definitivamente va a producir una coloración roja sobre la piel, va a producir algún eczema, alguna irritación. Eso es lo que yo podría observar con el paso del tiempo. Además, tenemos que notar que no es una acidez tan grande como observaríamos en Venus, por ejemplo, que es un planeta donde sí llueve definitivamente ácido clorhídrico, que es una lluvia demasiado ácida. Ahí sí podríamos observar que definitivamente corroe la piel. El efecto es completamente distinto. Pero, gracias a Dios, no tenemos tanta contaminación ambiental todavía que produzca ese efecto de una lluvia demasiado ácida para observar que dañe demasiado la piel de nuestro cuerpo. Solamente podríamos observar una rojez sobre la piel. O sea, en el momento no identificaríamos que es lluvia ácida, sino nos daríamos cuenta con las consecuencias que ésta produce, ¿verdad? Con las consecuencias que ésta produce. Y bueno, ya sabemos que la lluvia ácida es consecuencia tal vez de la contaminación que nosotros producimos como seres humanos. De la quema de hidrocarburos sobre todo, todo lo que sean gasolinas, petróleos y demás, producidas ya sea por los automóviles que conducimos o por las fábricas. Ahí es donde podemos observar esa emisión de gases. Entonces, podríamos decir que está en nuestras manos el poder, de cierta manera, reducir el efecto que la lluvia ácida puede causar en nosotros, en todo lo que nos rodea en el planeta y pues así tratar de vivir más sanamente, de cuidar nuestros ecosistemas y demás, ¿verdad? Claro que sí. ¿Alguna última recomendación que usted le quiera dar a todas las personas que están en casa? Solamente recuerden que debemos cuidar nuestro medio ambiente, evitar producir gases de efecto invernadero lo más posible y reciclar en la medida de lo posible. Perfecto Vicky, muchísimas gracias por lo que aprendimos hoy sobre la lluvia ácida. Está en nuestras manos el poder tratar de disminuir un poco los efectos de la lluvia ácida. Es así como llegamos al final del segmento de Ciencias Naturales. Y ustedes no le cambien porque ya seguimos con más de su programa Aprendo en Casa. ¿Qué tal chicos? Te saluda Erick Calderón, soy profesor de Educación Física y en esta sesión yo te invito a que me acompañes y vamos a practicar lo que es el aspecto de condicionamiento físico relacionado al marcaje. Es importante que nosotros sepamos la variedad de ejercicios que se hacen y los desplazamientos en el marcaje. Recuerda que en esta ocasión yo estoy utilizando la mascarilla porque estoy en un lugar abierto, pero tú en casa lo tienes que realizar sin la mascarilla puesta. Antes de dar inicio a nuestras actividades de condicionamiento físico, te invito a que me acompañes a realizar un calentamiento. Vamos a hacer movilidad articular, en el cuello, terminamos de hacer el movimiento de cuello, pasamos a los hombros, adelante, hacia atrás, movilidad de nuestros brazos o nuestros miembros superiores, acá, adelante, movimiento de tijeras, podemos hacer aquí, hacia arriba, hacia atrás, así, le damos un poquito de movilidad a nuestro tronco, nuestras piernas, un poco de trote, separado, derecha y izquierda, juntamos y separamos, un poco de pique. Bien, con esto hemos terminado lo que es nuestro calentamiento, y pasamos a la parte principal, que va a ser el desarrollo del condicionamiento físico, aunado a lo que es el tema del marcaje, ven y acompañen. Bien, seguido. En este componente, lo importante va a ser el desplazamiento, si ustedes se dan cuenta, en el marcaje, no existe una situación en donde nosotros vamos a estar siempre en una postura, sino que va a ser de forma dinámica, entonces siempre para ir relacionando vamos a hacer un poco de desplazamiento en zig-zag, voy acá, giro, una vez más, segundo, importante, la segunda variante va a ser con detención, ya le vamos a poner lo relacionado al marcaje, voy acá, detención, detención, acá, regreso, detención, detención, siguiente, va a ser detención y movilidad, acá, la variante que le podemos dar a este ejercicio va a ser que lo vayamos haciendo de una forma más rápida, velocidad, 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 porque recordemos que en el marcaje y en el desarrollo del fútbol, siempre todas las situaciones van predominando lo que es trazos cortos, trazos largos y la velocidad, pasamos al siguiente ejercicio que ustedes pueden ver, vamos a tener, vamos a ejecutar dos saltos y un salto en pie que va a ser como la prevención que nos va a servir para el desplazamiento y el marcaje que vamos a ir desarrollando, dinámico, salto, salto, vamos a hacer, dinámico, salto, derecho, una vez más, acá, dinámico, acá, dinámico, salto, importante también el desarrollo de esta actividad que lo vayamos ejecutando de una manera más intensa, marcamos siempre la intensidad del ejercicio porque va a ser todo, va a ser en situación de un posible encuentro que vamos a nosotros a tener en el desarrollo de juego. Pasamos a la actividad número tres, en esta vamos a estar haciendo un pequeño recorrido alrededor de los conos o de los platos, y luego terminamos con un pequeño toque de balón allá, entonces empezamos acá, uno, dos, tres, paso acá, uno, dos, tres, hago el toque de balón, me regreso, y hago esto, regreso, una vez más, una, dos, tres, voy al dos, una, dos, tres, izquierda, regreso, ok, con esto hemos terminado lo que es este componente físico, y vamos a pasar a lo que es la parte de recuperación, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, esto lo vamos a hacer tal vez en una repetición de unas cinco veces, y esto nos va a ir normalizando nuestro cuerpo, vamos a hacer un poco de estiramientos, regreso, hacia abajo, regreso, hacia abajo, regreso, voy hacia el lado izquierdo, cuento tres segundos, voy hacia el lado derecho, cuento tres segundos, me estiro, me estiro, importante, y el propio cuerpo te va diciendo cuando ya ha regresado a su estado normal, bien, esta ha sido la clase de lo que es el condicionamiento físico, y nos despedimos siempre recordándote las normas de oro, que son, el lavado constante y frecuente de nuestras manos, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, y lo más importante es, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante. Continuamos con más de su programa Aprendo en Casa, ahora entramos al segmento de apoyo psicosocial, es por eso que hoy nos acompaña la licenciada Carolina Gómez, Carolina, un placer tenerla por acá sobre qué vamos a hablar hoy. Gracias, hoy vamos a hablar sobre liderazgo. Liderazgo, y ese es un aspecto bastante importante que, que pues al momento de que muchas personas lo tienen, pues nos ayudan, ¿verdad? Tanto teniendo un líder como siendo líder nosotros también. ¿Cómo se podría decir que qué es liderazgo? Pues liderazgo es la capacidad de motivar o de dirigir a las personas hacia un fin, ¿verdad? Hacer algo. No solo, digamos cualquiera puede ser, puede ser líder si lo, si lo cultiva, si cultiva las habilidades que se necesitan. Porque un líder tiene que ser carismático, tiene que ser responsable, tiene que ser coherente, y tener pues varias actitudes, habilidades y valores. ¿Qué beneficios podría, podría traer el ser líder? Porque como usted dice, un líder pues incluye, distintas características que van formando ese liderazgo, que en algún momento pues la persona va a llegar a tener. Supongamos que, que ya existe una persona, es líder, ¿qué ventajas puede tener al momento de ser líder? La ventaja es que puede llegar a convencer o animar a las otras personas, digamos en este caso que estamos en la familia, ¿verdad? pues los jóvenes que están ahorita en su familia, pues motivarlos a hacer actividades, hacer diferentes cosas, apoyarse unos con otros, como a moverlos, para realizar diferentes actividades, que les ayude en la familia, en este caso, ¿verdad? La verdad que sería el grupo que va al liderazgo. Y bueno, yo quisiera saber, ¿el liderazgo es algo que se da naturalmente? O pues imaginémonos que tal vez un joven que nos esté viendo dice, yo quiero ser líder. ¿Se puede trabajar, se puede practicar ese camino para poder llegar a ser líder? Sí. El líder realmente no nace, el líder se hace. En el camino la persona va tratando de hacer diferentes cosas para lograr llegar a ser un líder, ¿verdad? ¿Y qué específicamente, qué tendría que hacer un joven en este caso para poder llegar a ser líder? Pues primero sería predicar con las acciones, porque como sabemos las acciones dicen más que mil palabras. Claro. Entonces yo puedo estar diciendo ahorita, decirles en mi casa, no salgan si no es necesario, hay que mantener el distanciamiento, hay que usar la mascarilla, lavarse las manos constantemente. Yo se los puedo estar recordando, pero si yo no lo hago, entonces ¿de qué sirve? ¿Verdad? Si yo salgo a jugar o salgo con mis amigos o me estoy juntando con alguien, entonces el líder primero tiene que practicar la congruencia. Lo que yo estoy predicando, entonces hacerlo. Entonces yo seguir todas estas situaciones que ahorita nos están imponiendo y eso hace que los demás me quieran seguir, al ver que soy congruente de lo que digo con lo que hago y con lo que pienso. ¿Verdad? Esa es una parte. La otra parte también que si alguno de los del grupo que yo estoy liderando, de mi familia sería en este caso, ¿verdad? Si usted en mi casa, presenta alguna conducta o algún comportamiento que molesta a los demás, hacérselo ver en privado. Siempre se hace en privado, no en frente de todos, ni a gritos, ¿verdad? Sino siempre hay modos de hacer las cosas. Estos modos de hacer las cosas, el líder tiene que ir aprendiendo cómo se hacen. Tiene que ser paciente, ¿verdad? Tiene que ser tolerante también y guardar el respeto, la compostura hacia los demás y como repito, hacérselo ver en privado, ¿verdad? Claro, y me quedo con lo que usted decía de un líder tiene que ser respetuoso, ¿verdad? Porque esto que mencionaba usted pues va de la mano también del respeto que una persona debe tener por la otra, ¿verdad? Tener tacto para decir las cosas también, saber cuál es el modo adecuado para darle a entender a las personas cuál es el mensaje que se quiere dar, ¿verdad? Porque muchas veces pues muchas personas tal vez se creen líderes, pero en realidad solo es dar órdenes, ¿verdad? No dar, si hay problemas, pues un líder tiene que dar soluciones, tiene que encontrar la solución al problema, saber cómo llegar a esas soluciones y de igual manera pues transmitir esa confianza al grupo al cual está liderando, ¿verdad? Porque al final de cuentas pues cada líder tiene su grupo de seguidores y pues generar esa motivación mutua para día a día ir logrando los objetivos que se merecen, ¿verdad? Ya para ir finalizando, licenciada, ¿alguna recomendación que usted le quiera dar a todas las personas que están en casa en cuanto al liderazgo, personas que tal vez quieren ser líderes o personas que son líderes pero sienten que les falta algo para ser al 100% un líder? Pues en su casa pueden poner en práctica diferentes cosas, por ejemplo pueden realizar actividades, ¿verdad? Que pueda unir a la familia, entonces ellos pueden motivar a los demás que es precisamente lo que hace el líder, tomar en cuenta qué es lo que opinan los demás, no solo si por ejemplo, ay yo quiero jugar una lotería, vamos a jugar lotería, no, eso lo hará un jefe más nuevo líder, sino entonces les dice, bueno, ya que todos tenemos a tal hora el tiempo libre, ¿verdad? A ver a qué horas tienen todos tiempo libre, organizar un horario, entonces sugerir actividades donde se puedan unir como familia y donde todos participen, ¿verdad? Que ser un líder democrático donde le da oportunidad a todos los demás del grupo, en este caso sería la familia, a participar, a dar sus opiniones y luego de un conceso entonces ya se hacen las cosas. Y que todos estén de acuerdo y en armonía, ¿verdad? Exacto. Totalmente licenciada, pues muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta plática tan interesante, ¿verdad? Liderazgo es algo que se puede poner en práctica todos los días tomando los consejos que usted nos vino a dar. Muchísimas gracias licenciada, es así como llegamos al final del segmento de apoyo psicosocial y ustedes por favor quédense en casa y recuerden que juntos saldremos adelante. Bienvenidos nuevamente al segmento de aprendizaje de lengua de señas, hoy vamos a continuar con nuestro tema de útiles escolares y recordándoles que vamos a ir direccionando las señas. Normalmente nosotros hacemos movimientos lógicos que asemejan o nos hacen referencia a los objetos que tenemos para poder hablar de ellos porque cada seña tiene una palabra y no solamente la lengua de señas es todo el abecedario que normalmente nosotros conocemos. Vamos a empezar de nuevo con el tema es útiles escolares. Goma lo realizo con mi mano dominante y es el dedo de en medio con el pulgar y vamos a asemejar tener algo que es pegajoso como la textura de una goma. Examen. Siempre vamos a tener mi base de una hoja en la mano izquierda y con la mano derecha voy a cerrar el dedo pulgar y el dedo índice y vamos a hacer varios puntos en mi hoja imaginaria que tengo en la mano izquierda. Examen. Seminario. Vamos a cerrar los puños de las dos manos y vamos a subir a la altura de los ojos del centro hacia afuera y voy a bajar para hacer la seña de seminario. Biblioteca. En la anterior clase aprendimos cómo era el libro y nuestra base es un cuaderno de la misma forma la biblioteca es abrir ese cuaderno y sacar varios libros de ahí para colocarlos en una supuesta librera imaginaria que tenemos en el espacio de enfrente. Prácticas. Nosotros tenemos dentro de los útiles escolares pues también otros temas que van acompañados para todas las carreras para todos los grados y hacen muchas prácticas muchos ejercicios y eso lo vamos a hacer mi mano dominante utilizando el puño mi mano izquierda va a tener el dedo índice y vamos a movernos de izquierda a derecha con la mano dominante sobre el dedo índice. Cuestionario. Sigo con mi mano izquierda para asemejar la hoja y mi mano derecha lo que va a hacer es dibujar en el espacio de enfrente que tengo un signo de interrogación y el punto lo hago en mi hoja imaginaria. La palabra ejercicio es repetir la seña de práctica y sobre mi hoja imaginaria de la mano izquierda con mi mano derecha voy a escribir uniforme en mis dos manos voy a utilizar la letra del abecedario que es la U y sobre el pecho hacia la cintura voy a deslizar los dedos para hacer la seña de uniforme. Medicina voy con mi mano izquierda que siempre va a ser la palma viendo hacia arriba y en mi derecha voy a tener una M y va a hacer movimientos giratorios sobre mi palma izquierda. En la clase anterior aprendimos escritorio pero varias escuelas tienen pupitres y por eso mi mano izquierda va a ser la función de la tabla que tenemos nosotros en nuestro pupitre y con la derecha vamos a dibujar esa tabla que tiene el pupitre. Ahora vamos a recapitular todas las señas para que podamos aprenderlas de mejor manera. Goma Examen Seminario Biblioteca Práctica Cuestionario Ejercicios Uniforme Medicina y pupitre Nos veremos en una próxima cápsula para seguir aprendiendo nuestro tema de útiles escolares sin olvidar que ustedes deben tener todas las medidas higiénicas en casa deben hacer el lavado constante de manos con agua y con jabón y si no lo tienen utilicen el gel antibacterial para que puedan ustedes trabajar con toda limpieza en sus casas Así es que si no tienen que salir quédense en casa por favor Mi nombre es Mauricio Méndez y nos vemos en la próxima. Aprendo en Casa Un programa del Ministerio de Educación Los niños de Guatemala Tienen un buen futuro Porque los papás Estamos cuidando muy bien de ellos Por eso hazle caso a tus papás Canta Ríe Baila Colabora con el buen ambiente familiar Porque el futuro será mejor Ministerio de Educación Gobierno de Guatemala Canal 13 En un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19 presentó Aprendo en Casa 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 Aprendo en Casa